Tal y como lo confirmó la Ceremi de Salud, se trata de un hombre de 56 años, residente en la comuna de Padre Las Casas. Al parecer, mientras trabajaba a cargo de una faena en una empresa forestal de la región de Los Ríos, habría tenido contacto con el virus. Luego de esto, el 28 de enero, ingresa grave al hospital Hernán Enríquez de Temuco, donde finalmente fallece a causa del virus. Si bien él tiene residencia en la comuna de Padre Las Casas, se trata de un hombre de 56 años, y él trabaja o trabajaba en la región vecina de Los Ríos, en el sector de Liquiña, en una faena forestal. Entonces tenemos que determinar dónde pudo haber adquirido el contagio. La investigación de este lamentable hecho sigue en curso y está a cargo de los equipos de epidemiología, sobonosis y salud laboral de la Ceremi de Salud, quien deberá determinar en los próximos días las causas del contagio y el lugar exacto de contacto con el virus. Lo que sabemos es que está fundamentalmente en las áreas rurales, en los sectores más oscuros, donde habita el ratón con la larga, y que es el portador más frecuente del virus en nuestro país. Y lo que nosotros tenemos que hacer es precisamente investigar si es que los lugares en los cuales él estuvo en los últimos 40 días, tuvo algún contacto con un área en la cual se encontraba presente el virus. Recordemos que los síntomas pueden iniciar incluso hasta 45 días después de haber estado en contacto con el virus. ¿Cómo reconocer los síntomas? Si usted ha estado en los últimos días en zonas rurales y presenta síntomas similares a los de la gripe, como fiebre, dolor de cabeza y dolor muscular, debe acudir de inmediato al servicio de salud más cercano. ¿No?